En el blanco, esta si le va a oler a muchos, pero pues que hacemos si me llego. Estrategia y Comunicaciones y Toro Digital se llevan 7 premios en los Napolitans. Victory, uy, Awards 2024 en Washington DC, más o menos así, no se mucho inglés. Las firmas colombianas Estrategia y Comunicaciones y Toro Digital referentes en la industria de la comunicación política latinoamericana han sido reconocidas con 7 galardones en la prestigiosa gala de los Napolitans. Estos premios celebrados en la capital política del mundo, Washington DC, son considerados los más importantes en el ámbito de la comunicación política de habla hispana, destacando la excelencia en categorías como Marketing, Estrategia y Liderazgo Político. Los premios otorgados a esta firma fueron el premio de Estrategia del Año, el más esperado de la noche, fue otorgado por segunda vez al pereirano Luis David Duque García, con más de dos décadas de experiencia dirigiendo campañas electorales. Este galardón reafirma su posición como un líder influyente en el sector. Se lo ganó en Brancaliz, ¿qué vamos a hacer? Luis David Duque, esta vez no en el ojo del huracán, sino en el ojo de las buenas noticias. Y qué bueno, hay que resaltar, porque al fin y al cabo es pereirano nato e innato, de esta tierra pujante de desarrollo, con envidiosos y no envidiosos, pero somos pereiranos. En el blanco Luis David Duque, su empresa se ganó varios galardones y él a título personal. Somos Canal Veal.